El día del primer beso, primero me puse frío, ya después me puse tieso. La picardía, el repentismo y todo el humor de la trova antioqueña estará presente en la 16ª edición del Festival de la Trova Ciudad de Medellín, que se hará de nuevo dentro de la programación oficial de la Feria de las Flores 2020. Al certamen, que elegirá este sábado 7 de noviembre al Rey Nacional de la Trova, se inscribieron 184 trovadores que pasaron por una etapa de audiciones virtuales y por cuatro jornadas clasificatorias antes de la fase semifinal, que será el viernes 6 de noviembre. El Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín este año tuvo como casi todas las actividades, muchas variaciones, pero está presente, está diciéndole a la gente, acá están sus trovadores, acá está una manera diferente de contar la vida, lo que pasa todos los días. En cada una de las jornadas clasificatorias participaron 10 trovadores, los tres primeros lograron un cupo a la final. A esos 12 trovadores se sumarán el rey y el virrey de la trova de 2019, para así integrar un grupo de 14 repentistas que disputarán la semifinal y de ahí los ocho trovadores que lograrán el paso a la final. Así, entre risas y sorpresa, los trovadores sacarán lo mejor de su ingenio para divertir a los televidentes, quienes podrán apreciar lo mejor de estos juglares que mantienen viva esa tradición nacida en las jornadas de descanso de las fondas de arriero. Este año también se realizará el Festival Nacional Infantil de la Trova Ciudad de Medellín, reservado para niños nacidos del 1 de enero de 2007 en adelante. La final para esta categoría se realizará el jueves 5 de noviembre. Bueno, la gente ha estado muy contenta porque se creía en el gremio de la trova y en general en el arte que la Feria de las Flores no se iba a realizar, que el Festival de la Trova este año no iba, pero bueno, se les dijo sí, sí vamos a hacer el festival. La alcaldía apostó por hacer una feria distinta, por resaltar los valores de una manera muy diferente y entre ellos eligió el Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín por ser el evento de la trova más importante del país y adicionalmente uno de los que más convoca y más quiere la gente en la Feria de las Flores. Así que este año habrá festival, los muchachos y las muchachas vienen con toda, vienen con muy buen nivel y tratando de entregar alegría y esperanza a la gente en este año tan difícil para todos. La invitación es para que todos los televidentes de Colombia y el exterior sigan a través de Telemedellín, de las redes de la alcaldía y de la aplicación de la Feria de las Flores, la fase final del Festival de la Trova Ciudad de Medellín en su decimosexta edición y del Festival Infantil de la Trova que en este 2020 no dejará de lado el humor de la cultura país.